Alexandra, la princesa del rock. Alexandra, la princesa del rock. Quédate aquí. Oh, buen día, princesa. ¿Alguien más oyó ese ruido? No, no oímos nada. ¿No? Alex. Ah. Queremos hablarte acerca de lo del garaje. Lo que sea que hayan visto, yo puedo explicarlo. No, no, no. Tu banda. Tu padre y yo estuvimos hablando y creemos que puedes ensayar en el garaje desde ahora. Si vas a dedicarte a la música, más vale que sea en casa, ¿no? Todo tuyo. ¿Me van a dar el garaje? Bueno, preferiríamos que pasaras más tiempo estudiando, pero... Eso sí fue un elefante. Qué ridículo, ¿por qué habría un elefante aquí? Voy a... voy a ver el garaje. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que te fueras? Sí. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Y por qué tu elefante hace ruidos que no puedo explicarle a mi familia? Descuida, no la verán. Pero no puedo impedirle que hable. Sobre todo cuando está invisible. Parece que lo hace para molestarme. Pues, a mí también me molesta. Espera un minuto. ¡Analabook! ¿Disculpa? Ese es el comando que uso para llamar a Anala. ¡Analabook! Algunas veces está un poco distraída. ¡Analabook! Bien, es hora de irse. Adiós. ¿De irse por hoy o en sentido figurado? Para siempre. No ignores más tu destino. Ni tu magia, princesa. ¿Cuántas veces tendré que decírtelo? No soy mágica. Y además, mi familia nunca entendería. ¿Qué importa? Ellos no son tus verdaderos padres. Te adoptaron. Qué tonto. No soy adoptada. Eres la princesa de Manjipur. Tu madre era la reina Nefari. Los Wilson... Ya no hables más. Te han cuidado muy bien. Pero eres diferente. Capaz de cosas extraordinarias. Lo sabes, ¿verdad? Es ridículo. No quiero volver a verte, ¿sí? Ahora vete. Y no te comas el pasto. Debo haber hecho algo mal. Oye, Al, ¿viste a Marcus? Tiene lentes nuevos. Está a las tres en punto. No mires. Ahora sí. Oh, Dios mío. Marcus es tan fuerte, tan guapo, tan masculino. Hola, viejo. No quise... No, no. Está bien. Yo tengo un primo que es de esa manera. No, no, no. Pero que quede claro. No eres mi tipo. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Bien. Genial. Bien. Nos vemos. Al, ¿ensayamos esta noche? No sé, yo te llamo. Recuerda, profesionalismo, dedicación. Tenemos que ensayar. Dije que yo te llamaba. ¿Qué le pasa? Está enamorada, JB. ¿No te das cuenta? Estoy confundido. Parecía alterada, pero una princesa debe saber controlar sus emociones, ¿no? Necesito ayuda. Quizás sea mucho pedir, pero... Podemos volver por un segundo a... No te lo pediría si... Claro. Gracias. Gracias. Kuru, ¿ya volviste con la princesa? Ah, no exactamente. Podría tardar más de lo que pensé. No es como la imaginaba. Ella no quiere venir. Ten paciencia, Kuru. La princesa fue criada por personas que no conocen nuestras costumbres. Pero ella no parece una princesa. Es... Inestable. Es como cualquier... Otra chica. ¿Y si tiene la magia? Sí. La tiene. Pero creo que le tiene miedo. Sus poderes apenas están floreciendo. Te recuerdo que hasta el árbol más grande comienza como un pequeño arbusto. Para ti. Las runas reales. He oído de ellas, pero nunca las había visto. Cada símbolo representa un hechizo. Pero... Úsalas para enseñarle magia. Yo... Pero no... Los poderes de la princesa pueden ser peligrosos. Ellas se vienen a temerles. Pero con paciencia y consejo, emergerán y florecerán. Puedes hacerlo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Pronto volveré con la princesa. ¿Era Kuru? ¿Ya trajo a mi prima a casa? No, no la trajo. Oh, qué gran decepción. Estaba ansioso por verla. Quizá debimos enviar a otra persona. Tonterías, Omar. Confío plenamente en Kuru. Es perfecto. ¿Qué color te gusta para la página de la banda? ¿Rosado o negro? ¿O el rosado es el nuevo negro? Manjipur. ¿Es un nuevo estilo de meditación? Es un reino. O lo era hace 600 años hasta que se extinguió o algo así. Sabía que estaba loco. Bien, disparate número dos, registro de nacimientos. Yo conozco esa página. El año pasado creí que era adoptada. Ojalá lo hubiera sido. Entré ahí a buscar mi certificado. Estaba segura que era adoptada. Y también que los aretes grandes volverían. Tiene que estar aquí. Pero resultó que sí soy hija de mis padres. Lástima. Soy adoptada, ¿es cierto? ¿Por qué no me lo dijeron? Cariño. ¿Es eso cierto? Íbamos a decírtelo en tu cumpleaños. Pero no era el mejor momento. Entonces no son mis verdaderos padres. No, tú eres nuestra hija, Alex. Somos una familia. Te queremos igual que antes, princesa. ¡No me llames princesa! ¡Alex, por favor! ¡Ya basta, papá! ¡No me interesa! ¡Alex! La flecha es un arma hermosa. Simple. Soberbia. Letal. Un objeto nacido para seguir un solo camino. La envidio. ¿Y qué pasa si la princesa retorna? Después de todo, ella es la heredera al trono. Por favor, Diba. Mi prima es una niña que no sabe nada de magia. Y Kuru, el muy incompetente, no encontraría ni su propio ombligo. Con paciencia y consejo. Emergerán y florecerán. Emergerán. Princesa, ¿qué haces? Me voy de aquí. No, no puedes irte. No, obsérvame. Princesa, Anala y yo debemos ir contigo. Ni hablar. Pero es... No. Desde que llegaste a esta casa, todo me sale mal. Mi vida entera está patas arriba. Pero, princesa... No me llames así. Princesa, te noto muy alterada. Si me permites... Déjame en paz. Por favor, princesa, quiero ayudarte. ¿Quieres ayudar? Bien, usa tu magia ahora y sácame de aquí. De hecho, solo Anala puede viajar entre los dos mundos. Así que eres un inútil. ¿Has hablado con gente de Magipur? ¿Has hablado con gente de Magipur? No te alegras saber que tu madre era una reina. ¿Y que todo lo que creía era mentira? No, no me alegra. No es mentira que ellos te quieren. Pero ellos me mintieron. ¡Los odio! Trata de calmarte, por favor. Los berrinches no son buenos para una princesa. Pueden perturbar la... ...magia. No debiste haber hecho eso. ¿Sentiste eso? ¿Qué cosa? Un temblor. Un disturbio en la atmósfera, como si alguien estuviera usando una magia poderosa. ¿Kuro? ¿Qué pasó aquí? Ojalá supiera. Este no es mi garaje. ¿Quién es usted? ¿Y qué está haciendo aquí? El señor Henderson. Vivo aquí. ¿Puedo ayudarte? No puede vivir aquí. Yo vivo aquí con mi familia. Los Wilson. Creo que te equivocas, jovencita. Mi familia vive aquí desde hace más de 20 años. ¿Quién eres tú y qué haces en mi cuarto? ¿Quién eres tú y qué haces en mi cuarto? ¿Y mis cosas? Esto no es mío. Escúchame, jovencita. No sé quién eres ni qué quieres, pero si no te vas ahora mismo llamaré a la policía. No descuide, los llamaré yo misma. Gracias por encontrarla. ¿Quiénes son ustedes? Ella es la princesa Liliukalani para Shakalet Persephone Amanirenas, heredera al trono de Manjipur. Por favor, inclínese cuando le hable. Está un poco molesta hoy porque descubrió que es adoptada. Su verdadera madre es la reina. Y eso le causó tal perturbación que inconscientemente liberó sus poderes mágicos. Y así modificó su realidad. De hecho, lamento informarle que usted no existe. Gracias por su ayuda. Yo me haré cargo. Acompáñeme, princesa. Me estoy volviendo loca. Me enloquecí. Es tu magia, princesa. Es muy fuerte. Toda mi familia desapareció. Como si nunca hubiera existido. Exactamente. No debes jugar con tus poderes. Mira, no tengo... Rompí una foto de mi familia. Estaba enfadada. No debes hacer algo así cuando estás enfadada. ¿Qué lo dice? El libro de Akimbo, capítulo 7, línea 31. Una princesa debe controlar las emociones destructivas. Como orgullo, rabia, avaricia. Ve al grano. Al destruir tu realidad, cambiaste tu realidad. Tienes el poder de hacerlo, princesa. Y haré lo posible por guiarte. Como tu leal y fiel sirviente, es mi deber servirte... Pink. J.B., cómo me alegra verte. Este es el peor día de mi vida. Necesito de tu ayuda. ¿Nos conocemos? Sin brumas, no es gracioso, J.B. Escucha, juro que no te conozco. En serio. Pero la verdad, me gustaría conocerte. Sabes, quiero formar una banda. Soy yo, Alex. Nos conocemos desde segundo grado y estamos juntos en una banda. Este es mi casillero y... Ah, ese es mi casillero. Hola, cariño. No está pasando. Esto no es real. Esa chica nueva es intensa. Kuro me dijo que tenía poderes y no le creí. Y lo arruiné todo. Ahora estoy sentada aquí hablando con una elefanta. Ahí estás. Te busqué por todas partes. Princesa, has estado llorando. Sí, ya sé. Una princesa debe controlarse en todo momento. Lo arruiné todo, Kuro. Borré toda mi existencia. Ya no soy nadie. Eso no es cierto. Si eres alguien. Alguien muy importante. Eres una princesa. Gracias. Con el tiempo, aceptarás tu destino. Y ya no le temerás a tus poderes. Estos símbolos te ayudarán. Esta runa es para duplicar objetos. Esta para la invisibilidad. O para congelar el tiempo. Esta la conozco. Es para revertir hechizos. ¿Revertir un hechizo? Oh, sí, eso creo. ¿Qué esperas? Enséñame a hacerlo. Princesa, solo los miembros de la realeza pueden hacer magia. ¿Y entonces cómo vas a guiarme? Buena pregunta. Excelente pregunta. Es el primer paso para... ¿De qué sirve? Tú no tienes respuestas. Es cierto. Pero por alguna razón me eligieron. Quizás lo que sí tengo es tan importante como lo que no tengo. Solo hay que hacer encajar las piezas. Tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Qué dije? Si uno los pedazos de la foto y hago algo de magia, todo volverá a ser como antes, ¿no? Ah... ¿Verdad? Muy bien. Primero pregúntate a ti misma si realmente quieres que todo vuelva a ser como antes. Mis padres me vuelven loca y mi hermana es una molestia, pero sí, curo, realmente lo quiero. El deseo es la base de toda la magia. Abraza el deseo y la magia vendrá. Estás fanfarroneando, ¿cierto? Bastante, sí. Solo dime si lo que estoy haciendo parece que está bien. Creo que el símbolo es menos oblongo y más como un círculo. Quizás si levantas más la mano, o si la bajas... mejor me callo. No pasa nada, no funciona. Debes reconectarte con lo que has perdido. Eso es lo que trato de hacer. ¿No tienes algo contigo? Un objeto que te recuerde a tu familia y cuánto te aman. ¿Cómo qué? Lo que sea. Un medallón, un anillo. La llave del garaje. ¿Qué? Es la flor que me regaló, mamá. Y la amatista de Soy. ¿Sentiste eso? No. 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 Princesa, ¿estás bien? ¿Kuru? Sí, princesa. ¿No estás muy cerca? Discúlpame, princesa. ¿Alex? ¿Qué pasó? ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Kuru. ¿Por qué estás abrazando a mi hermana? Me alegro tanto de verlos. Ay, nosotros. Qué bien. Perdónenme por lo que hice. No, no, no. Tú debes disculparnos, cariño. La forma como te enteraste de la adopción debe haber sido duro, querida. Lo sentimos. Debimos manejarlo mucho mejor. Lo sentimos tanto. Lo que importa es que aún somos una familia y te queremos mucho. Claro que sí. ¿Quién dijiste que eras? Su nombre es Kuru, es un amigo. ¿Soy? Ese es mi collar. Yo te di mi amatista. Así que tomé tu collar, es lo justo. Pero sin pedírmelo. Un trato es un trato. No soy. No puedes tomar mis cosas. No funciona así. Alex, relájate. No estás siendo razonable. No debes enfadarte. A veces es tan terca. Tienes razón, lo eres. La calma y el control son muy buenas cualidades. Podrías aprender algo de tu hermana. Ajá. Quizás deba irme. No. Por favor, Kuru, quédate a cenar. No, no es necesario. Kuru tiene que irse. De hecho, sí, estoy algo hambriento. Kuru, cuando te pedí que te quedaras a cenar, no esperaba que cocinaras. ¿De dónde vengo? Eso es lo correcto. Por favor, siéntate. Gracias. ¿De dónde eres? Manjipur. Es un país muy pequeño. Ni siquiera parece en los Atlas. Bien. ¿Y cuánto tiempo te quedarás? Hasta que consiga lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? Educación. Es un estudiante de intercambio o algo así. Oh, ¿en serio? ¿Y dónde vas a quedarte? Eso está algo complicado, pero la escuela lo arreglará. Tonterías. No podemos abandonar a un amigo. ¿Kuru? Si quieres quedarte con nosotros, te recibiremos encantados. No hace falta. En serio. ¿Alex? ¿Dónde está tu hospitalidad? Sí, Alex. Nos encantaría que Kuru se quedara. Tú quieres, ¿verdad? Sería un honor. ¿Es tan lindo? Solo hay que hacerle una pequeña limpieza a la habitación del garaje y puedes quedarte ahí. Genial. Bien. Es aquí. ¿Prefieres que me vaya? No quiero molestar. Ya me voy a acostumbrar. Con esta condición. No más magia. No quiero volver a hacerlo ni ahora ni nunca. Es muy peligroso. Oh. Y no me llames princesa. Llámame Alexandra o Alex. Alexandra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.